Massa anunció medidas para cuidar el bolsillo. Último momento. Hace un rato nada más lo anunciaba con PAMI, porque acordate que son jubilados los que ha incorporado hace unas horas nada más 3 millones de jubilados. Un bono nuevo, ¿eh? Aparte del bono que ya se cobraba de la jubilación mínima, más media de esa mínima, van a cobrar 15.000 pesos por mes, son 45 en tres partes, y la inflación récord obviamente que conocimos esta semana en 12,4 de evolución del IVA. Mañana baja la comida, ¿eh? Mañana baja la comida. Es un tema muy importante. Ya hay festejos, ¿eh? Ya hay festejos, baja el morfi, pero también los artículos de limpieza, la verdad que sí, es muy importante. Volvemos a la calle, volvemos a la constitución. Dale, Cristian, te escuchamos, dale. Bueno, seguimos hablando entonces un poco con la gente, a ver si la llegas. Una pregunta, chicas, ¿se llega el fin de mes? No, no, no. ¿No se llega? No, yo lamentablemente no llego. ¿Qué laburás? No, yo no trabajo, mi mamá trabaja. Ah, tu vieja, bueno. Sí. ¿Y no llega? No. Gracias. Chao. Ahí está. Ahí va. Bueno, a ver, es la primera que dice que nos digan. Una preguntita, querido. ¿Se llega el fin de mes? No, no se llega. ¿No se llega? ¿Qué es lo que tenés que ahorrar, digamos, para intentar sobrevivir, ¿no? Si bien no llegás, pero para pagar los servicios básicos, no sé si pagás alquiler. Se va a comer un pancho. Se va a comer un pancho. Se va a comer un pancho. Está enojado. Se va a comer un pancho. Claro, y sí. Y sí, y sí, claramente está enojado. Bueno, hay más guita, evidentemente, en la calle. Lo que ha hecho el Ministro de Economía es poner más plata, evidentemente, con esta devolución del IVA. La comida mañana sale más barata, un 21%. Hay que ver después cómo se discrimina todo eso. Estamos. Si solo la canasta básica alimentaria. Dale, Cristian, te escuchamos. Ay, hola, mamá. ¿Se llega el fin de mes? No, ni en pedo, no llego. Yo hay un sanguchito de milanesa. La murga, ¿cómo es? ¿Cómo va la venta en la calle? Y está complicada, la gente se guarda el mango, hay que caminar, está complicado para vender. ¿Cuánto vende sanguchito de milanesa? Ahora hace un par de meses, pero hace bastante vende en la calle. ¿Cómo es tu nombre? Aiza. Aiza. Aiza vende sanguches de milanesa en la calle. De Bursaco. De Bursaco. Se va para su casa. Bueno, bueno, bueno. No voten a Millet, por favor. No voten a Millet. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Te fue que era un segundo? Sí, claro. Se fue y se va, se va. Se fue, se fue. No voten a Millet, te dijo Cristian. Se fue, se fue. No voten a Millet. No voten, no voten a Millet. Y eso que no llegaba a fin de mes, ¿no? Digo, te dijo. No llego a fin de mes, pero... Señor, ¿se llega a fin de mes? Sí. ¿Se llega? Llegamos. ¿Cómo se llega? Y... Trabajando y... ¿Pero se llega, digamos, con el manguito justo o queda...? Falta, 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 falta. Falta. Mañana devuelven el IVA, Cristian, ¿eh? Preguntales si sabe de eso. Nosotros pagan nada. Nosotros pagan nada. ¿Sabías que mañana van a devolver el 21% IVA? No, no, no. Bueno, mañana van a empezar a devolver el IVA. ¿Tiene tarjeta de débito? Es un poco de alivio a los bolsillos. ¿Usa tarjeta de débito? No, no. No uso, no. Ah, claro. ¿Efectivo? Sí, efectivo. Jodido. Sí. Claro. Sí, efectivo. Con efectivo no te devuelven, ¿no? ¿Y qué opina? ¿Le gusta la...? Claro, efectivo no te devuelven. No, no. Si el que tiene tarjeta, le conviene. Claro. A nosotros no. Ahí está. ¿Usted está de acuerdo? ¿Billete argentino o dólar? ¿Qué opina eso? Ojalá dólares. ¿Dólares le gustan? Sí, ojalá. Ahí está. A ver, contame, querido. ¿Se llega a fin de mes? Ahí va. No, preguntale a él. ¿Se llega a fin de mes o no? No, cuesta, cuesta, cuesta. Está todo acá. ¿De qué laburás? Cargón lavadero. ¿Y cómo es? ¿Cuándo es que te das cuenta que realmente no se llega? Y cuando es 20 y no tenés un mango. Bueno, estamos tres días. Exactamente. Pero bueno, ahora por la hora estamos ahí, más o menos. Estás rafando. Estamos ahí más o menos. Bueno. Ahí está. Estigo de Temperley. Bueno, están nuestros estudios. A ver, chicas, una pregunta. ¿Se llega a fin de mes? ¿Se llega a fin de mes? No, no se llega. ¿No se llega? No. ¿Qué hace para llegar? Hay que tener más... ¿De qué laburás? Hay que bajar más los precios. ¿En qué estás laburando? Tengo siete hijos hermosos, así que... Un saludo porque yo veo crónica. Hay que bajar más los precios. Y bueno, mañana. No es fácil ser mamá tampoco. Mañana sí. Ahora, ¿en qué estás laburando? En Provincia de Buenos Aires. En Lanús. En Lanús. ¿Y en qué estás laburando ahora? Cooperativa. Cooperativa. Ahora, siete hijos. Cuesta muchísimo, ¿no? Sí. ¿En qué intentás? O sea, ¿en qué tuviste lamentablemente que recortar los gastos? En todo. En todo porque, sinceramente, la Argentina va a parar. Bueno, ahí dijo la señora. Hay que bajar los precios, ¿no? Bueno, mañana justamente arranca la devolución del IVA. Un 21%. Ahora vamos a abrir el juego a nuestros televidentes. ¿Te parece, Sil? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos en consultas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp. 1121 84 4457. Estamos respondiendo todas sus preguntas. Y si quieren, empezamos con una. Dale, dale. Buenas tardes. Cobro una pensión por fallecimiento 141.000. Soy afiliada a PAMI. ¿Me toca el bono de 15.000? ¿Le toca, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, lamentablemente no porque estás excedido en 10.000 pesos del límite de 131.000 que establece este refuerzo alimentario. Recordemos, Tomás, que a diferencia del bono de 37 que lo paga ANSES, este lo paga PAMI a través de un viejo programa que es el refuerzo alimentario que antes se pagaba en especies, se le daba alimentos a los jubilados. Con la pandemia, sí, que vino el cierre, lo monetizaron, por decirlo de alguna manera, y ahora se anunció para el último trimestre del año la suma de 15.000 en tres pagos, que va a reforzar a jubilados que cobren hasta una vez y medio. Eso da 131.000 pesos como tope. Bueno, vamos a ir con otra. Hola, soy jubilada y cobro la mínima. Mi jubilación es no contributiva. Quisiera saber cuánto me toca cobrar con el bono. Bueno, en este caso estamos hablando de una jubilación. Si es no contributiva, quizás quiso decir una PNC. Estamos hablando de que va a cobrar cerca de 91.000 pesos, teniendo en cuenta los 61 que cobra el componente originario, más el bono de 37.000 pesos, más después, aparte, va a cobrar el refuerzo alimentario de 15.000. Mi marido cobra la PAMI. ¿Le corresponden los 45.000? En este caso sí, también. Lo que es beneficiarios de la PAMI, siempre y cuando, si hago esta aclaración, estén afiliados al PAMI. Si están afiliados al PAMI, van a cobrar este refuerzo alimentario. ¿Pueden explicar el beneficio del IVA para autónomos? ¿Cómo es la devolución, Sergio? O sea, la devolución es con tarjeta de débito, sería, ¿no? Claro, lo principal, mañana, a partir de las 8 de la mañana, empieza a regir lo que es la devolución del IVA, ¿sí? Esta devolución del IVA implica que cualquier compra destinada a productos de la canasta básica, limpieza, alimentario, panadería, verdulería, carnicería, te devuelven el valor del IVA, ¿sí? Pero para que lo hagan, tenés que pagar con la tarjeta de débito, ¿sí? A las 48 horas que vos haces la transacción, el Estado te devuelve en tu cuenta lo que vos hubieras pagado de IVA de cada uno de esos alimentos y eso es, de alguna manera, un refuerzo de ingreso para la familia. Una señora ahí decía que había que bajar los alimentos, Ernesto. Vamos a hablar un poquito de eso, si te parece.